¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que vive su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, y la pasión y el calor de otro amor ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que vive su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que vive su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volverá a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, y la pasión y el calor de otro amor Yo no sé si volverá a querer, yo no sé, yo no sé, yo no sé ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que vive su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias a todos.